Lo que queremos hacer acá es una concurrencia Entre ciertos parámetros de improvisación Hay cosas que conozco que van a pasar Por eso tengo tarjetitas, miren qué nivel Pero me gustaría que para los factores que desconozco Ya esté con nosotros la persona que va a ser víctima Utilicé esa denominación, sí, casual Me gustaría que recibamos enérgicamente con un aplauso A Matías Lamens Que es candidato Matías A mí me gustaría iniciar por dos cosas muy simples Dos pequeñas certezas La pequeña es saber si vos sabés fehacientemente y cabalmente Que esto es un error Vi que, hola, buenas noches a todos y a todas Bueno, vi que pusiste también en Instagram Cuando se ve cuenta Matías no viene Sí, 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 sí Yo publico muchas cosas en Instagram Y a veces digo, no sé si la gente las ve o no Pero quería saber eso Si vos sos consciente de que De que trascendencia puede tener trascendencia seguro Pero que la trascendencia a veces no es lo que uno espera que sea ¿No? Lo que pasa es que en alguna medida fue un homenaje a tu mística, ¿no? Ah, mirá Arrancamos con todo Me sonrojé Porque vos lo viste venir Lo viste venir ¿No? Es algo que te vas a poner a rogar toda la vida Lo viste venir Más allá de cómo salga Vos lo viste venir Yo necesitaría que ganen Igual ¿Sí? No, no, lo quiero decir Lo quiero decir Porque nadie se acuerda de la profecía que no ganó O sea, nadie dice Hubo una elección ¿Sí? 2019 Que hubo una profesión ¿Un pibe? ¿Qué hace ahora? No, no, vende DVDs De películas pirateadas ¿Entendés? Pero el chabón la revió Las candidaturas No le importa a nadie, ¿viste? Entonces Pero bueno, esa es la primera cosa La segunda es Una herramienta Con la que vos vas a contar A lo largo de lo que sea que dure esto Es una suerte de valía que vos vas a tener Porque cuando nosotros Yo le pasé a nuestros Múltiples focus groups Las cosas que yo tenía ganas de preguntarte Hubo algunas personas que me dijeron Vos no podés preguntar esto ¿No? Entonces yo dije No, sí, yo puedo preguntar esto Y me dijeron No, de verdad no podés preguntar esto Entonces yo dije Bueno, escuchame Tranquilo ¿Qué tal si Pregunto eso? Partimos de ahí Pero Vos vas a contar con unos comodines Vos vas a tener tres comodines Ok ¿Sí? Que si algo en algún momento Te excede Está sucediendo algo contra tu voluntad Vos decís No, ahí no me toques ¿Sí? O sea, algo como eso ¿Sí? Si se da un escenario así Vos podés decir Uso comodín ¿Entendés? Y nadie te va a juzgar Solo un poco ¿Sí? Me da ganas de decir Que no voy a usar ningún comodín Pero la verdad que Teniéndote a vos al frente No voy a decir nada Me voy a guardar Bueno, vamos a recibir los comodines Yo no vi los comodines Eso se encargó Rufo Licenciado Rufo, por favor Un aplauso Ahí están Esto no está hablado Que vos hicieras eso No sé Bueno, Rufo preparó unos comodines Que yo no vi Y él dijo que él quería Que yo reaccione en vivo Eso Bueno Impegable Impegable El comodín uno Obviamente Es Bruce Willis ¿Sí? Obvio ¿Cómo no? ¿Acaso había otra opción, Rufo? Que Bruce Willis No ¿Por qué? Porque te salvan las difíciles Bien Ese es tu primer comodín Lo podés utilizar en cualquier momento Sí, tenelo ahí Bondad Valores Este es el segundo Tití Clarísimo Y en un patrón De referencias Completamente lógico Que maneja El licenciado Rufo Un integrante De la familia Zuller ¿Sí? Absolutamente coherente Estoy completamente de acuerdo Con tu línea estético-moral Tercer comodín Este es Guardémoslo para el más picante Este es tipo No, para Silvia Zuller Silvia Zuller Silvia Zuller Separa todo Separa todo Bueno Matías Esto va a tener bloques ¿Sí? El primer bloque es un poco Para entrar en calor también ¿Viste? Para no hacer una cosa así Muy hostil de golpe Ah, va a ser hostil De golpe no Es Es uno desarrolla ¿No? Cierta es Un juego Y al principio Nosotros le pusimos a este bloque Preguntas inofensivas ¿Sí? Por su carácter inofensivo Entonces Este bloque Tiene esta cualidad De que vamos a hacer Varias preguntas rápidas La idea es que dentro de todo Vos Las respondas con la mayor Rapidez Y frescura posible Casi Como si no tuvieras que pensarla Casi Casi Como si no fueses un candidato Por el Frente de todos A la ciudad de Buenos Aires ¿No? Bloque Preguntas inofensivas Bueno, como digo No, ahora en serio La idea sería empezar Despacito ¿Sí? Ascendente Que no es una cosa muy de golpe La primer pregunta Matías ¿Cuál fue el lugar más insólito En el que te masturbaste? Es Una Sienten miedo, ¿no? Porque, ¿sabes? Permitimos Se puede caer todo hoy Sí Permitimos Permitimos una reflexión Cuando alguien me preguntó ¿Qué quería lograr yo con esto? Yo la primera reacción que quería No era risa Yo siempre lo tuve muy claro eso Yo no quería que la gente dijera Ja, ja, ja Qué bien que la estoy pasando Yo quería que la gente hiciera Eso Eso Yo quería que la primera reacción natural Fuese Uy, esto se va a ir al carajo O sea, esto está mal ¿Quién permitió esto? Matías, ¿cuál fue el lugar? Yo una vez me masturbé Arriba de un árbol Por ejemplo ¿Vos? ¿Qué onda? Matías, no sé Vos decidís Si no tenés ahí tres comodines Es que si arrancamos así Los comodines Es un poco fuerte usar el comodine ¿No? Pero bueno En la primera no No, a ver Mirá, mirá como El equipo técnico Me hace Comodín Comodín Hay gente rezando Yo vi unas caras ahí Yo recién vi para allá Y mirá Mirá cuál voy a usar Perfecto Hace entrega Permiso, por favor Se van acabando los comodines Asociación Matías Si yo te digo Roy Cortina ¿Qué es la primer palabra Que se te viene a la cabeza? Las cosas como verán Están relacionadas Hay un hilo conductor En el formato No es casual ¿No? Sí, masturbaciones insólitas Roy Cortina Una charla De café estándar Mirá, a mí me parece insólito Que el Partido Socialista Esté dentro de Cambiemos ¿No? Me parece que lo que expresa Los valores De todos los que sentimos Que tenemos algún tipo De afinidad Histórica y actual Con el socialismo Con el centro izquierda Con el progresismo Hoy tener al que es el referente Al que tiene el sello Del Partido Socialista Adentro de Cambiemos Creo que a cualquier Tipo o tipa Con identidad cultural Progresista Que se sienta De centro izquierda Que tenga afinidad Con el socialismo Por lo menos Le va a llamar la atención Ahora Es muy seria la respuesta ¿Vos decís Permitime solo esta declaración ¿Vos decís que eso Es lo primero Que se tenía en la cabeza? No, no Pasó por varios filtros La respuesta Pero vos dijiste una palabra Insólito Igual Insólito Insólito Ah, ya te jodas Insólito Insólito Exacto Ah, no Ahí está Cuando me dijeron Cuando me dijeron ¿Qué pasó? No, al final El socialismo Dentro de Cambiemos Nah Exacto Eso es lo que queremos capturar Ahí está, listo Perfecto Matías ¿Superhéroe favorito? El hombre araña Pero por los colores De San Lorenzo Mirá Uh, esta me encanta Esta es excelente Escuchame Axel Kicillof ¿Sí? Este es el tópico Voy a arrancar Con género Axel ¿Sí? Yo creo Que Axel Hace uso y abuso De su estética ¿Sí? Que hay un mantra Construido alrededor De la De lo sexy De Kicillof ¿Sí? Ahora, Matías Vos sos un tipo Muy sexy también Es Perdón ¿Qué? Alguien O sea Gracias No, Juan No, lo tuyo Es Yo te quiero hacer una pregunta Pero en serio O sea, de verdad Todo lo que te estoy preguntando Es serio No, no Todo viene Mucha seriedad Escuchame una cosa ¿Vos quién crees que es más sexy? ¿Vos o Axel Kicillof? No, Axel 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 es muy sexy Esa parte Déjate hijo de ¿Por qué? No, bueno Lo pienso de verdad ¿Por qué? Porque me gusta Me gusta Me gusta Esos ojos Todo me gusta Me cautiva Está bien Me gusta Tiene algo, ¿no? ¿Viste? Como la patilla Marx Tiene algo Que te No, te cautiva Es verdad Concesiones Espacio público ¿Viste las bicis? Ahora Yo milité muchos años En la facultad de Derecho Una facultad propensa A la concesión de espacios Y No digo que Necesariamente esté mal Hay casos ¿Viste? Pero ¿Vos qué pensás De la concesión De espacios públicos En términos de rentabilidad En la ciudad de Buenos Aires? O sea Vos tenés bicis ¿Se las das a una empresa Para que la administren? Yo creo que hay que Lograr una Articulación público Privada permanente Lo venimos Te lo puedo responder Con el tema de la vivienda Mirá Yo creo que uno de los Grandes problemas Que tiene la ciudad de Buenos Aires Tiene que ver con la vivienda Uno de cada tres porteños Se alquila Acá veo mucha juventud El pibe o piba Que labura Que tiene un sueldo Que se rompe el lomo Laburando Es prácticamente imposible Comprarte tu primer vivienda Y en eso hay casos interesantes En otras ciudades del mundo En Nueva York y demás Donde la articulación Público-privada Logró Por ejemplo Que se pudieran construir Viviendas a precios accesibles Y que esas viviendas Sean destinadas A primer vivienda A la clase media Entonces Creo que Tiene que haber Permanentemente Articulación entre lo público Y lo privado Está muy coacheado ¿Sí? O sea Es un problema Porque yo pretendía Encontrar más sendiduras Pero está perfecto La única La de la masturbación No resiste coaching Tranquilo Hasta ahora esa Esa me liquido Para esa no se la preparó nadie ¿No? Si alguna vez te preguntan Dónde te masturbaste Es clave Que señales espacios agradables Cómodos Suaves Verdes Árboles Árboles Básico Básico Durán Barba Starter Pack Un árbol Rápido Árbol Árbol listo Paso la otra Árbol dale la otra Asociación Yo te digo la reta ¿Vos qué decís? Yo creo que él sería Un gran ministro de obras públicas La reta No es una palabra Pero creo que soy un gran ministro Esa está buena Esa a mí me gustó O sea ¿Vos jefe de gobierno Lo contratás a la reta? Yo creo que sí Tiene muy buena Es muy buena Me encantó ¿Eso lo grabaron? Mañana salimos en todos lados Sí Alguien me preguntaba Si algo de esto iba a servir Y yo les dije Sí Estaba mintiendo Pero ahora con esto Creo que eso va a servir O sea Buenísima Categoría pornográfica favorita ¿Estamos bien ahí? ¿Todo bien? Y m*** Mirá Esta es buenísima Escuchame una cosa Cuando yo termine Formular esta pregunta Tenés 30 segundos ¿Podés Juan o sumarle un tic-tac? ¿Tenemos algo de eso? Esto es así Vos Me tenés que contestar ¿Qué le vas a aportar A la ciudad de Buenos Aires De ser electo? ¿Sí? Sencillo Es algo que tenés que tener Pero Estudiadísimo Sin usar la letra E Empezando Ya No, empatía no tiene E No, por eso Ya perdí No sé Sin E Voy Voy a aportar Cosas Distintas ¡Bien! ¡Bien! Espectacular Bueno, un aplauso Un aplauso El siguiente bloque Es el bloque criollo El bloque criollo Hace a nuestra esencia Política, social, cultural Es un poco lo que somos Uy ¡Qué bien! Entonces El bloque criollo Tiene que ver con esto Con remitirnos a nuestras esencias En este caso Tenemos un eje de porteñidad Interesante Y es más una propuesta A un diálogo Yo quiero saber ¿Qué pensás de estas cosas? Por ejemplo A mí me apasiona la idea De sintetizar la identidad Argentina La identidad porteña En particular Ya que estamos En este ámbito Pero siempre pienso ¿No? O sea Si uno tuviese que Mandarle a unos aliens Alienígenas Siempre pienso esto O sea Viene ET Entra ET Acá y dice ¿Qué mierda es esto? Y vos le decís Tranquilo ET Yo te lo voy a mostrar Con este videíto de YouTube ¿Qué fenómeno Que he hecho Evento social Político Cultural Deportivo Televisivo Uno dice Esta escena Esta situación A mi juicio Resume la argentinidad No Escena no sé Como Por ahí tengo una figura Una imagen Para mí Maradona Diego es una cosa Muy nuestra Muy argentina Y nos Habla mucho De lo que somos nosotros Yo aclaro Que soy muy Maradoniano Y racionalmente Maradoniano Pero intentando Ser racional Expresa mucho De nosotros De nuestras propias Contradicciones Yo creo lo mismo No es que esté Alevosamente De acuerdo De vos En esto que estás diciendo Pero quiero Fomentar un poco Este pensamiento Y aprovechar Es medio una síntesis De la argentinidad ¿No? Es una síntesis De la argentinidad Es una síntesis De nosotros mismos Como sociedad Que lo endiosamos Y cuando lo endiosamos Y lo pusimos en un lugar Inalcanzable Lo empezamos a cuestionar Porque era persona Porque se equivocaba Porque entonces habla Él es per se Una figura Que expresa la argentinidad Y habla mucho De nosotros De cómo nos comportamos Y cómo Cómo nos relacionamos Con nosotros mismos Con la fama Con el poder Con la gloria Digamos Y cómo Cómo muchos Juzgan O juzgamos a Diego Y en alguna medida Cuán responsables somos De lo que le pasó a Diego ¿Me explico esto? Estoy conmovido O sea Estoy A E.T. lo quebraste E.T. está en el piso Así Agarrándose la cabeza Diciendo ¿Qué soy? ¿Entendés? A ver Esto va de la mano Pero Si vos pudieses Elegir un personaje Capaz 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 ni siquiera Del presente Ahora Un personaje histórico Una figura histórica Alguien a quien Te gustaría conocer O alguien que admires Una figura histórica Que digas No Oh Es lo que dice uno Actualmente ¿No? ¿Se entiende? ¿A quién elegirías? Un personaje histórico ¿Argentino? Sí No De la historia argentina Me rescato Algunos que tienen que ver Con Bueno Con el inicio Para mí Mariano Moreno Me parece un tipo Que fue muy importante Y que es bastante poco Rescatado en la historia argentina Mirá No te la esperabas No me la esperaba Perdón ¿Qué pensabas que iba a contestar? No tengo idea Algo pensabas Mariano Moreno Es medio trosco ¿No? Alguna cosa Mariano Moreno Bueno Te digo que en el momento Pensé Che Guevara Pero viste que Uy Claro Esa ya está Esa jugadísima Dice que soy muy zurdo Y de ahí chau Mañana editorial No Mariano Moreno igual me parece interesante Es una figura interesantísima ¿Podrías imitarlo? No le conozco la del tono de... Pero me extraña A ver Hay cosas que Hay cosas que se huelen O sea por ejemplo San Martín es obvio Que tenía un toque De acento cordobés Para mí Pero se había nacido en Corrientes Pero es una cosa O sea si vos cruzás los Andes No hablás un toque en cordobés ¿Se entiende lo que digo? O sea si vos estás No te sale bien un cuarteto Cuando bajás Para mí son No sé Capaz soy yo Capaz soy yo No no Es lógico lo que está diciendo Es lógico lo que estoy diciendo Bueno Para mí es eso Mariano Moreno tendría Lo veo medio nasal Lo imagino nasal Lo imagino medio agudo Ajá ¿No? ¿No le pasa a ustedes? No ¿Sí? ¿Sí? No Saavedra No No me quieren en Inglaterra Claro Exacto Yo soy de quienes sostienen Que estamos viviendo La posibilidad De un cambio político En términos filosóficos Históricos Salir un poquito De estas Asfixias de grieta ¿Sí? De la cual yo creo Personalmente Capaz es más una expresión De deseo Que una realidad Pero yo creo que vos Sos un síntoma Y un exponente De la posibilidad De saltar un poquito Esa grieta ¿Sí? De jugar con un poquito Más de margen de maniobra Como a veces hace también Alberto Fernández ¿No? El Ertz ¿Sí? ¿Quién ¿Quién podría ser Un buen anfitrión De asado De cierre de grieta? ¿Entendés lo que te digo? Porque es un rol complejo Es el asador Está ahí Pero es el que se da vuelta Y Cierra la grieta Es ahí su rol De cerrar la grieta ¿Bien? Está clarísimo Son muy claras Las preguntas Es buena pregunta Es buena pregunta ¿Quién es un anfitrión? ¿Quién es capaz De cerrar una grieta? Yo esta No respondí esta La voy a Pensemos Pone Ahí está Me gusta Te pidió ahí Y yo no Guarda que está medio Está afilado Estás con el Sims ¿Ven? Tiene hambre ¿Quién puede ser? Qué difícil Es difícil Es difícil Muy, muy difícil Mirá, yo tengo dos dudas Yo no sé si te sirve alguien Más vale Excéntrico Y preponderante No sea en la génesis Del perfil más Diego Ponele Diego para mí No hace una grieta Ni en pedo igual Para mí el Diego La pudre La pudre No, no, no Es Servi Montenegro ¿Entendés? O sea, viene el Diego Y explotás Balcanizás O sea, es todo lo contrario Pero No sé si a veces Eso podría generar Una suerte de exceso De mística Que cierre la grieta O lo contrario Una cosa más como No sé Marley ¿Entendés? Pará Es Marley Es Marley Pará, por eso Pensalo, pensalo Pensalo Piénsenlo un segundo Es Marley Piénsenlo un segundo Alguien como Marley Y Mirko está Bien claro Un exótico bebé Mirko ¿Entendés? Entonces, ahí no hay palabras Ahí alzan a Mirko Y es tipo Ya está Exacto Pero eso sí Rabía algo ahí ¿Viste? O sea, yo creo que Alguien como Marley Deja espacios Para que otros ¿Viste? Porque uno tiende A pensar en un político Pero es Yo creo que Marley Es Marley Yo creo que De acá salió El grafe Matías Lamens Considera a Marley La persona capacitada Para saldar Los problemas De los argentinos ¿Podemos operar Esa nota En algún medio? ¿Tenemos la capacidad Real de hacer eso? No Ah Está bien No, por la duda Bueno, bastante bien Esto Vení ¿Qué te quedan? Dos comodísimos Estás comodísimo Hasta ahora no Siento que no me incomodaste mucho Mirá Nosotros vamos a traerte Una caja misteriosa Una caja En la cual hemos colocado Un elemento que vos desconocés Y esto Eso no es una caja Vos Pero era una cosa La que tenías que hacer Boludo ¿Entendés? Bueno Dame la Miren Que misteriosa Que se ve ¿No? Bueno No, todavía no Meto la mano directo Voy, voy, voy Ahí está Lo primero para ver Si estás apto Es si vos tenés La confianza Para sin saber Lo que hay acá Meter tu mano Y extraer lo que sea Que se nos ocurrió Poner ahí Me gustaría recordarte Antes de que metas la mano Que somos personas Que eligieron arrancar Entrevistándote Preguntándote Dónde te habías masturbado ¿Sí? Ese es el tipo de personas Que somos Matías ¿Estás listo Para ser Jefe? Siento que me falta como Gente moviéndose Tras acá Siento que me falta Movimientos Yo puedo hacer esto Mientras él Puedo hacer este No estaba hablado Pero lo sentí recién Extrae Extrae El elemento Si te atreves Matías Me la pongo Es ahora Me la pongo Pero por supuesto Esto es Es eso Esto es impresionante Impresionante Conmovido Me acaba de bajar Alberto ¿No? Te sentís Fue muy fuerte Fue fuerte ¿No? Lo que pasó Tremendo Para aclaremos De verdad que yo no sabía Que había esto Porque Yo tampoco Los dos estamos Re sorprendidos No, no Vos no sabías Vos de verdad Metiste tu mano En lo desconocido Por confiar en vos Exacto Y te atreviste Y ahora Sos Batmans ¿Podés decir Soy Batmans? Repito Perdón un segundo Un segundo Un segundo Che Tenemos tiempo ¿Dónde tiene que ir? La cámara ¿Puedes? Hace falta Es un cortito Es tipo Batmans ¿Se entendés? ¿Se entendés? Porque es Porque es más sutil ¿Entendés? No es tipo Batmans No, eso no tenés ganas Batmans 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 Benz ¿Va? 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 Sí Soy Batmans ¿Va? ¿Va? Soy Batmans No, Matías, has superado las pruebas de confianza. ¿Tenemos regalos? ¿Tenemos regalos para cerrar este momento? ¿Es cierto? ¿Tiene el rufo? Sí, el rufo está circulando. Lo agarré. Este primero, a ver. ¿Qué es? Claro, Matías. La tenés que usar esta, ¿eh? Sí, sí, la ramera de Batman. ¿Batmans? Batman. ¿Me sale mejor que a vos? Sí. ¿Te gusta, Matías, te gusta el vino? Mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, porque tenemos una bolsa llena de discos de boleros para darte. ¿Sí? Esto es... Esto es literal. Ah, ¿de verdad está llena de boleros? Pensé que había un vino. No, es el... Queríamos darte el regalo más impráctico. Hoy, Cristian, Cristian Castro. Y Olga, Guido. Este. Y María Marta. Sí. Está literalmente llena, ¿eh? O sea, es pesado, digamos. O sea, quiero que sepa... O sea, quiero verte irte con esto, ¿entendés? Yo quiero que... Olvidate, ¿no? No lo quiero haber tirado ahí cuando te vayas. Quiero tu... Tu bolsa... Te hago una devolución de la semana, te escribo. Perfecto. Tu bolsa, disco de boleros. Muchas gracias. La verdad, un sueño. Salió perfecto el rufo, ¿eh? Boleros. Matías. Me hacían una cena que me siente, no sé por qué, pero... Se hortivaron ahí, no sé qué pasó. Es la última pregunta, Matías. Porque, ¿viste que...? Yo siento que el vamos a ganar es un poco la pregunta pícara que todos hacen, tipo... Pero... Pero vamos a ganar porque nosotros no creemos que vamos a ganar. ¿Qué escenario ves vos? ¿Qué ángulo ves? Yo creo que vamos a una muy buena elección en las PASO. Vamos a una gran elección en las generales. Y que en el Balotage tenemos muchísimas chances. No tengo ninguna duda que tenemos chances de recuperar la ciudad. Lo digo en serio. Vamos. Listo. Estamos. Lo digo en serio. Estamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.